El objetivo de esta conferencia específicamente es para poder mencionar y anunciar a toda la población boliviana sobre el lanzamiento que vamos a realizar a las 7 de la noche en los salones de Asoceú ubicados en la Feria Exposición sobre el nuevo módulo P Padrón Web del Cenasac. Específicamente es el lanzamiento de 116 servicios en línea para poder facilitarle la vida a todos los usuarios que ocupan el Cenasac. 40 servicios de sanidad animal, 36 servicios de sanidad vegetal, 30 servicios de inocuidad alimentaria y 5 de los servicios van a ser de manera transversal para poder... Esto es una lucha contra la corrupción tomando en cuenta de que se va a evitar cualquier tipo de contacto con los usuarios Todo va a estar totalmente sistematizado en base a la ley 830 Todas las solicitudes van a ser en línea, van a poder hacer una verificación en el estado de su trámite también netamente en línea Y una de las cosas más importantes que tiene este nuevo sistema es la interoperatividad con otras entidades Esta interoperatividad la tenemos con AGETIC, con el CEPREC, con el CEGIP, con impuestos nacionales y con aduana nacional Estrela con la parte, laımız de la extremidad TalmudA Son pero, agradecerse a todos los usuarios y están dirigiendo este nuevo sistema! Gracias por ver el video.